Hallar los segmentos AB y CD dadas su suma y su diferencia. Para ello debemos llevar sobre la suma el segmento que comprende la diferencia. De tal manera que el segmento D sería este. El segmento S sería todo. Después debemos realizar la mediatriz de lo que nos queda quitándole a S la diferencia. Es decir, la mediatriz del segmento de aquí a aquí. El punto de dicha mediatriz que divide al segmento S serían B y A respectivamente. Es decir, el segmento rojo para B y el segmento verde para A.